Música Música No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa? Le ven a los que te acabeos de la que estamos de vuelta en Damais en Spiderman 2 Necesito curarme, así que ¿Por qué no te pones de pie? Y te curas, ¿eh? Eso es, sí, tenemos que encontrar una entrada al hangar, así que Mira, ese tío tiene un arma, se la vamos a quitar Aquel tiene un arma Se la vamos a quitar Y ahora nos vamos a quedar solo con los tonticos ¿Vale? Y así a estos les podemos decir que un abruzo y todo eso ¡Eso es! ¡Ja! ¡Sí! ¡Uepa! Madre mía, pero sois un montón y no sois capaces ni de tocarme ¡Eh! Tú me has tocado ¡Uep! Parece que no, pero me están jodiendo un poco, ¿eh? Y ahí vamos Efectivamente Apenas estoy machacando los botones ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Toma ya, el escorpión! ¡Sí, señor! 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 A ver... ¡Oh! ¡Hostia! Eso ha tenido que escocer cuanto menos un poco, ¿eh? Madre de amor hermoso ¡Venga! ¡Sube, anda! ¡Pataliebre! ¡Joder! A ver... ¡Aquí! ¡Sí, hombre! ¡Claro que quiero entrar en el hangar! Quiero entrar en el hangar y decirles a esos que son unos pataliebres y que me voy a... ¡Poner por ellos! Y me voy a matar ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Qué daño, tío! ¿Pero cómo va a hablar así? ¡Rescata al rehen! ¡Intentar usar el sigilo! ¡Es mi especialidad! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Relax! ¡And enjoy being unconscious! ¡Je, je, je, je! ¿Allá hay alguien? ¿No, verdad? Vamos a ir allí Quiero subirme ahí ¿Y por qué no puedo? Pues no lo sé Me ha visto ¡Me ha visto! ¡Toma! Antes de que me vean más ¡Uh! ¡Tira! ¡Oh! ¡Tira para allá! Mira, voy a rescatar al rehen De forma súper épica ¡Que lo ve, sepas! ¡Gilipayas! ¡Sí, sí! Toma, 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 Jeroma Pues que, ¿qué puedo hacer? Pues todo esto ¿Veis? Esto es lo que se llama usar el sigilo Esto yo lo llamo así Sigilo a tope ¡Woo-hoo! ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, te han pillado con las manos en la masa! ¡Claro! ¿Blanco? ¿Pelleros? ¿Delgado? ¡Mirada de loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Es este, es este, es este, esto es este, seguro, Seguro! ¡Seguro! ¡Ay, Dios mío! Ayúdame Craven, ayúdame Me gusta tu barba Craven Vamos, carga Pero cargate pelotudo Vaya ¡Epa! Vale Venga, vámonos Que te recojo ¡Op! ¡Y al hospital! ¡Woohoo! Lo que viene siendo ¡Aquí! ¡Pero corre! Madre mía, Spierman ¿Qué pasa? ¿Que este ha comido Mucha panceta o qué? ¡Venga! ¡Discúlpenme! ¡Traigo un señor! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Sí, señor! ¿Un acto héroeico? Claro que sí Yo me acercaba ahí porque estaba... Hostia puta ¿En serio tengo que llegar a Craven hasta allí tan lejos? ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Qué trabajo me cuesta, coño! ¡Woohoo! No hay nada como columpiarse por los árboles ¡Woohoo! Voy a salir del Central Park, tío, porque... ¡Allá vamos! ¡Yepa! ¡Ay, que me choco! Vamos, no está tan lejos ¡Woohoo! Ahí me he raspado las rodillicas ¡Eh! Un cómic ¿Este? ¡Me lo quedo! ¡Por aquí! Vale, ya no estamos lejos O sea, han mejorado mucho Lo que viene siendo el balanceo, pero... Está ciertamente está algo bugueado Eso sí que... Ahí sí que tengo que decirlo yo, ¿eh? O sea, no es... No es muy, muy natural Que digamos ¡Eh! ¡Engánchate! ¡Ay! Dios, esto es lo que más me jode ¡Vamos! ¡Corre, anda! ¡Corre por aquí! ¡Que me tienes contento, hijo mío! ¡Allá vamos! ¡Ah, no! Que es por aquí abajo ¡Venga! ¡Wooop! ¿Qué coño es esto, tío? ¡Aun cómic! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Qué pasa, Graven, tío? ¡Es él! ¡Es él! ¡Quieto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Now you're going to tell me all about him Scletus Cassidy Then... You're going to give me... Answers Nooo Spidey Monster, big fan of the look But your execution? Boring You know, real spiders Ten cuidado conmigo que voy de cuero, eh You should think about it And you're the carnage killer Why'd you do it? I get having a grudge against criminals But not criminals, killers No one knows death better What do they see when they feel Her cold arms wrap around them She's thumped, dude What special insights do they have? There's so much to learn You're crazy And you're welcome For what? You want to But can't I don't know what you're talking about I'll show you I could teach you how to be a real predator The spider You're just pretending to be You're a spider 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 Oh g'reli Oh g'reli Oh g'reli Que no, tío Que no Uep, uep Madre mía No, no quiero, no quiero hacerlo Tira, hombre ¿Será posible? Toma por culo el Carnet Killers Gracias por la ayuda Tú has elegido desagradar mi consejo Así que, asumí que prefieras manejar las cosas tú mismo ¿Qué fue eso, por lo tanto? ¿Me esperabas de estar ahí y ver a él ¿Querías que lo matara? ¿O o no lo haces permanentemente? ¿Querías que lo matara? ¿Querías que lo matara? Eso no es quien soy Y no es quien quiero ser Nunca Entonces Hay siempre Un gran predador Que tú Creo que descubrirás Ay, Dios Mira, está zumbado Es como el Joker Aquí es cuando nace El simbionte ¿Verdad? ¿Quién es este? Mi nombre es Donald Menken 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 Quiero asegurarte que eres un Valuado de invitado aquí en Raidencroft Vamos a aprender mucho de ti Y yo aprenderé mucho de ti Answers Que no sabes Que tienes Hostia, está muy zumbado este tío Está muy, muy zumbado De verdad Madre de la pobre Pozo Mira, mira Las garras de la gata Ay, que pechotes Dios mío O sea, fijaros En ese canalillo Podríamos vivir Varios de nosotros ¿Qué os parece? Bueno Ay, Dios mío Tengo las dos manos En el mando, ¿eh? Escuchad Hostia ¿Eres puto loco? La madre que me parió Aquí la cosa se pone ya Peligrosilla, ¿eh? ¿Eh? ¿Me llaman al móvil? No, pero a mí A mí, a Spiderman Vale, tengo que llegar al convoy policial Pero antes Antes debería Ay, Dios mío Ay, Dios mío Kingpin Me gustaría saber ¿Qué coño es esto? Ah, escondite de los rusos Esto Es un bloqueo Policial Esto Son fuerzas especiales Voy a ir al bloqueo policial ¿Vale? Kingpin Madre mía Esto sí que me dará puntos de héroe Vale que los necesito Porque si no me van a atacar Todo el rato A ver Que os voy a Que os voy a A dar pelo bien Para el pelo No, no Si Vamos por culo ya Las pistolitas Coño ¡Ja, ja! ¡Ay! Eso es Me ha dado Me ha dado Y me ha dado Tú no Tú tampoco Venga, chicos Tomarlo con calma Joder Os voy a quitar Las armas a todos Así que Ah, pues mira A ti te he traído para acá ¡Uh! Me quedan como tonticos ¿Verdad? Míralos No reaccionan ¡Ja, ja! Madre de amor hermoso Venga ¡Eh! Tranquilo Tú me has dado ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma ahí! ¡Mamón! ¡Joder! Dios Por Dios Cúrate Ahí estamos ¿Dónde están los otros tres Que me quedan? ¡Ja, ja! Sí, hombre Sí Eso es ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! La cara de los chicos malos Es divertida ¡Uepa! Aparte que son bastante tontos ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! Te estirando pa'l pelo, chaval ¡La del pulpo! ¡La del Dr. Octopus! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Ja, ja! Que se muero de aburrimiento No, pues ha habido un momento ahí de tensión ¿Eh? ¡Un momentillo! ¡Ole! Venga, acto heroico Esto que es Un delito menor Vamos a por él Eso es que me bajó un poco, Dios mío Porque es que Vamos a por el delito menor ese ¡Uop! ¿Suena? Suena a cómic Pero a tope, ¿eh? Eh, aparte me lo marca el mapa ¿Qué coño? Pero ¿Quién cojones me está disparando? ¡Tú! ¡Roma por saco! ¡Joder! ¡Ah! Joder, alterando el orden, dice ¡Ven pa' acá, hombre! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Dios ¿Solo sabéis ruñir o qué? Tontos de los cojones ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Tío! ¡Hasta la mierda con! ¡Oh! ¡Mano y mano! Sí, hombre, mano a mano Efectivamente Así vamos a estar tú y yo Mano a mano ¡No la cojas! ¡No la cojas! ¡Estamos! ¡Toma! ¡Uh! ¡Sí! ¡Podemos con ellos! Solo necesito que dejen de perseguirme Que dejen de verme como una amenaza Soy una persona buena Pues no ¡Comic! Vale, es que no quiero el escondite de los rusos Me gustaría Aquí hay otro bloqueo policial Así que vamos a hacerlo ¡Olé! Una rapidilla ¡Una rapidilla! ¡Uuuh! Vamos a intentar hacerlo un poco así Este me ha visto, vale Ya me habéis visto, ya me habéis visto, ya me habéis visto Espera, espera que me quito Hostia, tú Vamos, cúrate, cúrate, cúrate un momento Cúrate así rápidamente ¿Se han calmado ya? A ver, os quiero quitar las armas a todos Eso para empezar Joder Joder, que me matan Me voy de aquí, tío Me voy de aquí, pero rápido Cúrate rápido, rápido Dios mío, está el sentidor anido a tope Tira ya Joder Vamos, 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 vamos Ya sin pistola no sin tan listos, eh Con todas las armas pegadas al suelo Ya no moláis tanto Vamos Me faltaba este Que no se le veía ¡Ay! Que tonto eres Venga, vamos a tirar para arriba Nivel traje, 4 más 1 Vamos Están ahí En la terraza del hotel ¡Hola! ¡Ay, la rapidilla! ¡Qué tonta eres! ¡Vamos! Tío Me zumba el sentidor anido por todas partes ¡Joder! No sé a quién tengo que pegar Dios Vamos, hombre ¡Ah! Hostia No me ha dado tiempo, tío Ahora, ahora Sí que sí ¡Pah! Pesada Tú también tienes ¡Ehh! Hostia, puta Dios Me tenéis hasta las pelotas En serio, tío ¡No! ¡Me zumba todo! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Joder! ¡Dios! Por apurar demasiado Coño ¡Ja, ja, ja! Madre mía ¡Moder, mozo! ¡Vamos! ¡Carga! ¿Tendría que hacer esto otra vez? ¿O tendría que ir a por ello otra vez? El símbolo de cargando es un cubo de Minecraft Hay que, claro, ya tengo que desarmar enemigos Pero es que lo hace lento Igual mejorando la velocidad Podríamos hacer algo Venga, vamos ¡Uh! Vamos al convoy policial ya Y ya está Esto de las oiricidades Lo tendré que hacer fuera de cámara, tío Porque si no ¡Ja! Estamos, estamos aquí ¡Tranquilos! ¡Ay, Dios mío! A todo que proteger el convoy, vale ¡Claro! ¡Uuu! ¡Torreta! ¡A la mierda! ¡Vamos allá! ¿Qué? ¿Qué coño? Sí, tío Ahí estamos ¡Joder! ¡Deja de darme ya! Ahí estamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha sido muy tonto, tío! ¡Me cago en todo lo que se venía! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Hostia! ¿Qué haga aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Neutralicemos! ¡Chia! Efectivamente Esta es mi forma de neutralizar ¡Uepa! Lo tiro arriba Y me cargo los cristales de la gente En aquel otro ¡Uepa! ¡Ay, Dios mío! ¡Efectivamente! ¡Aquí es donde lo han hecho! ¡Ah! ¡Tiraos por ahí! ¡Uh! ¡Para uno, para otro Para aquí, para acá Para aquí, para pum Para pin, para pam Pin, 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 pin ¡Uepa! ¡He pasado por delante de ti Y ni me has visto ¡Pata liebre! ¡Uepa! ¡Vale! ¿El qué? La puta madre ¡Uepa! ¡Vámonos! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Ahí estamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, señor! ¡A por otra! ¡Tira! ¡Cacho! ¿Por qué haces tú ahí? ¡Ahí estamos! ¡Hostia, tío! Es que va muy rápido el camión, coño Vale Estamos Vale, ya este es el final, ¿no? ¿Sí? Sí Menos mal ¿Qué dices? Dios Sí, hombre, sí Picazos Dios Bueno, por aquí vamos a dejar este capitulín Like, favoritos, comentarios Y hasta el próximo vídeo de Spider-Man Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeh! ¡Ja!